Música Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, loco? Ahí está el palo, ¿eh? Loco, gracias ¿Cómo suena ahí abajo? ¿Está suenando bien? Gracias a Daniel Taverna, entonces, un fuerte aplauso A Daniel Taverna, el señor de Córdoba ¡Vamos a bailar! ¡Eh! Amigos Los quiero mucho, gracias por venir Gracias Amigos ¡Adiós! Cierre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!